Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo colgar un vinilo esmerilado liso en un vidrio. Vas a necesitar un pulverizador simple o a presión con una solución de agua y un chorrito de detergente o shampoo, una trincheta, una espátula o tarjeta plástica, una tijera, una cinta métrica y un rollo de servilletas de cocina o un paño de microfibra suave. Primero vamos a tomar las medidas del vidrio sin contar los marcos. Cortaremos el vinilo dejando entre 2 y 5 centímetros de demasías de cada lado. Limpiaremos el vidrio con la solución jabonosa y papel cocina o una microfibra. Revisar que no queden partículas de suciedad en el vidrio. Es importante repasar los marcos y bordes del vidrio. Lo haremos sobre una mesa si estamos solos o en posición vertical si contamos con la ayuda de otra persona. Debemos tener las manos limpias para evitar dejar las marcas de los dedos en el adhesivo. Mojaremos la parte del adhesivo para que no se pegue a sí mismo. También rociaremos el vidrio cubriendo toda su superficie. Envolveremos la tarjeta plástica con el papel cocina o microfibra para no dañar el vinilo con posibles rebarbas. Apoyamos suavemente el vinilo sobre el vidrio y verificamos que lo cubra completamente. Empezaremos a pasar la espátula desde arriba hacia abajo para eliminar el agua y el aire. Siempre partiremos desde el centro hacia abajo y hacia los laterales en forma de cruz. volveremos a pasar la espátula para terminar de sacar cualquier excedente de agua o aire entre el vinilo y el vidrio. Utilizando la tarjeta plástica como guía cortaremos el vinilo con la trincheta a lo largo de cada borde. La tarjeta impedirá que el corte entre hacia el centro del vidrio. Cuidadosamente retiraremos el excedente y terminaremos de repasar los bordes para que queden secos y bien adheridos al vidrio. Eso fue todo. En tan solo unos minutos convertimos un vídeo transparente en un esmerilado. Podemos notar como si pego la mano al vidrio se ve con claridad pero si voy alejándola ya va perdiendo nitidez. Muchas gracias y te veo en otro vídeo tutorial.